... Arriba Bogotá le responde a la ciudad, muy buenos días para todos y todas y de antemano desearles desde ya un venturoso año 2016 ¿Cómo se logra? Sin calamidades domésticas, es decir, no manipulando pólvora saludamos en este momento a la doctora Catalina Celis, epidemióloga del Hospital Pablo VI de Bosa Bienvenida a City Noticias, adelantan ustedes una estrategia en contra de la pólvora Efectivamente, nosotros a nivel del Hospital Pablo VI de Bosa y en cabeza de nuestra gerente Gloria Livia Polanía estamos desarrollando una estrategia comunicativa educativa para llegar a la comunidad a nuestros colaboradores con la finalidad de disminuir el número de quemados hasta llegar a cero nuestros quemados de pólvora Ya van 25 quemados en lo corrido de estas fechas navideñas, entre ellos 13 menores de edad Doctora, y es que ninguna pólvora es inofensiva Efectivamente, no existe ningún artefacto pirotécnico inofensivo según la concepción de la gente y de la comunidad perciben que algunos artefactos como las luces de vengala son inofensivos, pero no es cierto por tal motivo es preferible evitar la manipulación de pólvora Justamente aquí vamos a saludar a una hermosa niña que trae este cartel Dice que esta no sea la fotografía que más recuerden sus hijos esta navidad Y observamos efectivamente a un niño quemado Bienvenida a Río Bogotá, tu nombre y tu edad Michelle Estefan y Jaramillo Blanco, yo tengo 8 años Michelle, ¿tú qué mensaje le envías a los niños colombianos? Yo le digo a los niños que no utilicen pólvora porque eso no es para unos niños así de chiquitos Es solo para los adultos que se van a utilizar pólvora Ni siquiera para los adultos, solo para los expertos Vamos a conversar en este momento con la mamá de Michelle Para preguntarle, bienvenida a City Noticias, su merced, ¿cuál es su nombre? Olivia Blanco Lozano Doña Olivia, ¿cómo le parece a usted que algunos adultos irresponsables, porque no hay otro calificativo No están llevando a los niños a los centros asistenciales por miedo a las sanciones? ¿Qué llamado hace usted a los padres de familia? Pues que los acerquean los centros hospitalarios, los hospitales Por supuesto que no manipulen pólvora Eso Bueno, muchísimas gracias Recordemos que las localidades en donde más se han presentado quemados son Suba, Usme, Engativá, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Rafael Uribe, Bosa ¡Suscríbete al canal!